Hola chicos, mi nombre es Cáceres Mirna y hoy les leeré el cuento Polifemo, el Crédulo Cíclope. Anochecía, Ulises regresaba por mar a su patria. De pronto, una densa bruma cubrió las aguas, envolvió la nave y ocultó la forma de las cosas. El barco, imposible de guiar, encalló poco después contra unas rocas. Ulises, Acme, Dion, los marinos sin verse se llamaban para comprobar que seguían juntos. Así pasaron la noche. Al amanecer, la luz del sol disipó la bruma y descubrieron que se encontraban a orillas de una isla pequeña y solitaria. ¿Dónde estamos? En algún lugar de Sicilia, según creo, aventuró Ulises. Quizá consigamos provisiones, se entusiasmaron. En efecto, casi no quedaba comida ni bebida a bordo, salvo unas ánforas de exquisito vino, obsequio de un sacerdote en una parada anterior. Cargaron aquel vino para calentarse y partieron a explorar el lugar. Treparon una colina rocosa y gris y en la cima hallaron una gruta. Dentro no había señales humanas, pero sí cuencos rebosantes de leche y queso de un tamaño nunca visto. Comida. Los hombres llenaron sus bolsas, pero de pronto la tierra vibró y en la entrada de la cueva apareció un gigante monstruoso con un solo ojo en medio de la frente. Era un cíclope llamado Polifemo. Los cíclopes vivían solos en grutas, viaban cabras y hacían queso para alimentarse. En cada una de sus manos cabían cinco hombres. Polifemo hizo entrar a su rebaño. Tardó unos minutos en advertir la presencia de aquellos hombres, como hormigas ocultos en los rincones de la cueva. Cuando los descubrió, Ulises dio un paso al frente de su tripulación. «¿Quién eres? ¿Qué hacen aquí?» Rugió el cíclope con voz oscura. «Naufragamos», dijo Ulises. «Somos griegos. Venimos de combatir en Troya». Polifemo estudió al grupo en silencio. Luego atomó a dos hombres por los pies, los golpeó contra la pared de roca, les destrozó la cabeza y los devoró. Horrorizados, los griegos corrieron buscando la salida, pero el gigante había cerrado la entrada con una roca enorme, tan pesada que todos los hombres juntos no hubieran podido mover. «Mejor descansen», dijo Polifemo. «Mañana me servirán de desayuno». Luego vació un cuenco de leche a grandes tragos y se echó a dormir en el suelo. Los hombres recorrieron la cueva buscando con desesperación una salida alternativa. Fue en vano. No había manera de escapar. Al amanecer, el cíclope se levantó, atrapó a dos hombres y se los tragó. Después movió la piedra, arreó sus cabras, cerró la cueva y se fue. «No hay nada que hacer», se desesperaron los griegos. «En dos días estaremos todos en el estómago de la bestia». Los hombres se hundieron en un angustioso silencio. «Se me ocurre algo», dijo Ulises de pronto, mirando al fondo de la gruta donde Polifemo apilaba ramas y troncos para hacer fuego por las noches. Ulises explicó el plan a sus hombres. Luego eligieron un tronco grande y afilaron un extremo con sus espadas. Al atardecer, cuando Polifemo regresó, Ulises le dijo, «Tengo un regalo para ti. Creo que te gustará». El cíclope estudió al hombrecito que le hablaba. «No me digas», respondió, «¿un regalo?». «Así es», insistió Ulises, tendiéndole las ánforas de vino dulce que aún conservaban. Polifemo olisqueó el vino y bebió un zoro. Su rostro se iluminó. «Esto es delicioso», exclamó. «Claro que sí», dijo Ulises. «Dame más». Ulises obedeció y el cíclope bebió con placer. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Me llamo Nadie», dijo Ulises. «Yo también te haré un regalo, Nadie. A ti te comeré último. Ahora dame más de esa bebida». Ulises entregó a Polifemo todo el vino que quedaba, hasta que el gigante, ebrio, dio un bostezo y se durmió profundamente. Entonces, los hombres calentaron al fuego la punta del tronco que habían afilado. Cuando estuvo al rojo vivo, treparon al cuerpo del cíclope. Y hundieron con fuerza el tronco en su ojo. El aullido de Polifemo fue estremecedor. Se quitó el tronco y se revolcó en el suelo de dolor. Los hombres cayeron y corrieron a esconderse. Los potentes gritos del gigante despertaron a otros cíclopes de los alrededores. Estos se reunieron fuera de la cueva de Polifemo. «¡Polifemo!», llamaron. «¿Qué te ocurre? Estoy ciego. Nadie me ha dejado ciego». «¿Quién? Nadie. Nadie me ha hecho daño». «Si nadie te hizo daño, ¿para qué nos molestas en mitad de la noche?» Los cíclopes, pastidiados, volvieron a sus cuevas. Furioso Polifemo intentó cazar a los griegos, tirando aquí y allá manotazos que los hombres esquivaban con facilidad. Al amanecer, como cada día, el gigante hizo salir a su rebaño. Se paró en la entrada de la cueva e hizo pasar a las cabras entre sus piernas, una por una, palpando el lomo de cada animal para comprobar que los griegos no se escaparan. Pero el astuto Ulises había atado a sus compañeros al vientre de las cabras y él mismo se aferró con fuerza a la lana del último animal. Así fueron saliendo, griegos y animales a la vez, sin que el cíclope lo anotara. Antes de cerrar la gruta, Polifemo gritó hacia adentro. «Cuando regrese, morirán». Pero los griegos ya estaban bajando la montaña y corriendo hacia su nave. Pronto soltaron amarras y se alejaron de la costa, felices de haberse librado de la bestia. Ulises gritó. «¡Cíclope, si te preguntan quién te dejó ciego, diles que fue Ulises, de Ítaca, vencedor de Troya!» Polifemo, enfurecido, comenzó a arrojar enormes piedras al agua, pero ninguna dio en el blanco y el barco se alejó intacto rumbo a su destino. Aunque a Ulises aún lo aguardaban años de extraordinarias aventuras en el mar.